Bueno, ya le habíamos platicado que tanto Coahuila como Chihuahua obtuvieron un resolutivo por parte de la Suprema Corte de Justicia en donde, pues como lo dijo el secretario, no van a entregar los libros de texto porque se ganó este amparo, ¿verdad? Y bueno, pues la Unión Nacional de Padres de Familia va a continuar con los procesos legales para que esto también se pueda dar en el resto de los estados. Por ello, este miércoles entregarán a la Secretaría de Educación Pública más de 106 mil firmas que recabaron entre la población, padres de familia y maestros a través de la plataforma digital CitySengo, donde piden un alto al adoctrinamiento ilegal de los estudiantes a través de los nuevos libros. La Unión de Padres logró obtener este amparo ante el Juzgado Tercero del Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, con el que se ordena a las autoridades federales y locales utilizar los programas y libros aprobados para el pasado ciclo escolar.